¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos a un nuevo video Este lo voy a ir repitiendo ahorita porque me trabé mucho en el anterior Así que perdón Pero, perdónenme mi pelazo Pero estaba dormido Y uno de mis seguidores me preguntó Mira, ibas a hacer un video de lo que está pasando en Guatemala Y yo, o sea, no estaba muy enterado De lo que estaba pasando en Guatemala, así que me puse en chinga A buscar información Y a tratar de sacar todo, todo, todo Así, para atravesar lo mayor condensado posible Yo no soy guatemalteco Y voy a tratar de no meterme tanto en la política guatemalteca Pero les voy a poner un poquito de referencias Porque dentro de lo que está pasando en Guatemala Hay unas referencias que se asimilan A lo que ha pasado en algún momento aquí en el país Entonces voy a tratar de Resumirles lo más que pueda Del tema y les voy a dar Toda la información que ahorita está rondando en redes sociales Que es un montón En las últimas horas se había realizado bastante el tema De que el vicepresidente de Guatemala Le había solicitado al presidente De Guatemala a Diamate Diamatei, o Diamatei creo Creo que estoy pronunciando bien, perdón Que renunciaran ambos, tanto el vicepresidente como el presidente Porque al parecer no habían cosas que no le parecían Que Guatemala no estaba bien Por decirlo así Y les voy a estar dejando el video a continuación Quiero dejar muy claro El planteamiento que le he hecho al presidente Por el bien del país Que presentemos ambos Nuestra renuncia Al cargo Él de presidente Y yo de vicepresidente de la república Pero que lo hagamos juntos Para descartar esas ideas sediciosas Que se dice que se tiene O que se piense que yo le quiero dar golpe Para quedarme en su puesto Yo quiero algún día ser presidente de este país Pero no sustituyendo a una persona Que posiblemente ha hecho mal las cosas Tal cual se han señalado Y bueno Dentro de lo que sabemos No estamos pasando un año fácil Como Centroamérica Con lo de los huracanes Y también con lo que es la pandemia Hay un montón de cosas que están pasando También tenemos lo que pasó en el movimiento En Perú El cual marcó un precedente En el cual nos deja claramente Un ejemplo de que no tenemos que seguir Soportando la corrupción En ninguna de sus formas Y eso también algunos especialistas Están como comparando la situación Con Guatemala Que ha llenado bastante de valor A la población Porque vieron que si Perú puede lograrlo Y también como ha pasado con Chile La misma población ha exigido cambios Y han exigido que no exista esta corrupción Pues Guatemala también levantó la voz Tanto es el caso De que se han estado viralizando imágenes En las cuales Las personas que están protestando Han quemado el Congreso Así como lo escuchan Y el Congreso es aquí en el país Como el Palacio Legislativo Pues sí Donde están los diputados Pero por qué surgieron este tipo de protestas Pues déjenme decirles amiguitos Que todo O sea la chispa que detonó Todo este desmadre Y que posiblemente lleve a un golpe de Estado Al presidente Que está actualmente Porque por lo visto La población no está de acuerdo Con todas las medidas Que está tomando Todo surgió Luego de que Envergazo Hacía en putiza Y en la noche Cuando toda la gente Estaba durmiendo El Congreso Aprobó Un nuevo presupuesto Para el 2021 En el cual Existen varias reformas Que no vinieron en gracia Del pueblo guatemalteco ¿Por qué? Porque se está quitando dinero Algunas cosas que son Sumamente necesarias Tal es el caso Como programas Para la desnutrición En Guatemala Para quien no sabía Guatemala es uno de los países Que tiene una mayor alta Índice de personas Con desnutrición severa Y con todo este tipo de cosas Y son programas Que se tienen que implementar Y o sea Se preguntarán Si están reduciendo fondos Pero quizás Lo van a implementar En algún otro lugar Pues no querido amiguito Déjame decirte De que el dinero Que estaban quitando De un lado Era para que ellos mismos Lo pudieran aprovechar Lo del Congreso Lo pudieran aprovechar El presupuesto general Consta de 99 mil millones De quetzales Para el 2021 De los cuales 200 mil millones Van para el Congreso 200 mil millones Van para el Congreso Esto fue de una forma Tan desagradable Que esto ocurrió En la madrugada A espaldas del pueblo O sea Lo estaban haciendo De escondidas No sabemos cómo fue Que se enteró El pueblo Pero también El presidente Ya dijo Que no lo va a vetar El presupuesto Sino que lo va a aprobar El presupuesto Cuando todos Estaban dormidos Además Aceptaron Un préstamo De 428 millones De dólares Que van a endeudar Más al país Y quitaron 200 millones De quetzales De programas Contra la lucha De la desnutrición En Guatemala Estos 200 millones Que van para el Congreso Es más De lo que se asignó El año pasado Para el mismo Congreso Esto hizo que Las modificaciones Que se llevaron a cabo Dentro del presupuesto Para el 2021 Emputaran a los guatemaltecos Porque vieron De que ellos Estaban queriendo ver De donde sacaban Cuando el país Se ha visto Altamente golpeado Tanto por la pandemia Económicamente hablando También por lo que Han sido parte De los huracanes Que hay parte De Guatemala Y a la vez El gobierno de Guatemala Se estaba dando Como Así Sintiéndose Como pavo real De que los índices De desnutrición En Guatemala Habían bajado Cosa que no había ocurrido Al parecer Y que muchos De los guatemaltecos Protestan también Por este hecho Restaron 20 millones De quetzales A la Procuraduría De los Derechos Humanos En Guatemala Eliminan El presupuesto De la Comisión Presidencial De la Paz Y querían disminuir 200 millones De quetzales A la Cruzada Contra el Hambre Y que querían hacer Con este dinero Adán Quizás querían invertir En infraestructura Hombre Quizás por esto Pues no Querido amiguito De ese dinero Querían incrementar 500 mil quetzales Al presupuesto De alimentación Del Congreso Este les voy a poner Un ejemplo Hace unos años Creo Si el año pasado Hubo un debate Ahí bastante grande De que los diputados Se querían aumentar Más a la alimentación Y que se estaban pegando O sea Desayunos como De 15 dólares Almuerzos de 20 Y así más o menos Era la alimentación De los diputados Y hubo mucho eco Lo cual No sé si se modificó O sigue siendo así Aquí en el país Aquí en mi querido El Salvador Entonces Es algo que Está como Pegadito Con lo que Con lo que pasa Con Guatemala Y otra de las cosas Es que querían dirigir 100 millones Para construirse Un nuevo edificio ¿Les suena Esa propuesta A ustedes? Pues posiblemente Si Recuerden de que A inicio de año Si no me equivoco El diputado Y flamante diputado Norman Quijano Quería construir Un nuevo palacio Legislativo Que porque Si había algún temblor O algo Que ya tenían Que construirle Un nuevo edificio O modificarlo Y querían invertir Una gran cantidad Y es lo que Querían hacer O han aprobado Por parte De los congresistas De Guatemala O sea En su mayoría 113 Creo que votaron Para poder Desviar todo eso Y modificar Tanto el presupuesto 2021 Y querían incrementar En 13 millones El fondo Que tenían Por lo del Parlasen O los ingresos Del Parlasen Entonces Esto llamó Y enojó A los guatemaltecos Los cuales Se fueron A protestar A las calles Y hemos visto Imágenes bastante duras En las cuales Están quemando El congreso Y están exigiendo Tanto que Los diputados O congresistas De Guatemala Renuncien Y también El presidente Diamatey Y su homólogo Renuncien A su cargo Lo cual Me suena bastante parecido Muchas personas Lo están comparando Con lo que ha pasado Con Perú Que no están permitiendo La corrupción Y este se ve Claramente De que Se estaban aprovechando Y le querían ver La cara Al pueblo guatemalteco No sabemos Cómo va a terminar Todo esto Espero que te hayan servido Los datos Que logré recabar Porque hay un chingo De información Hay un montón de cosas Hay un montón de cosas Que el pueblo guatemalteco No está de acuerdo Con lo que está haciendo El presidente Pues Diamatey Y es parte De lo que Esta fue la gota Que derramó el vaso Esto de que Están aprobando Un fondo Que va más Enfocado A los del congreso Que al pueblo Pues no ha venido En gracia Del pueblo guatemalteco Desde aquí Pues ánimos A echarle ganas Espero que salgan adelante Pueblo guatemalteco Con este video No trato de ofenderlos Ni meterme Mucho menos En sus políticas Ni nada Sino que solamente Informar Desde aquí Un hermano salvavareño Pues le manda ánimo Fuerza Y que todo Y que la verdad Prevalezca Me despido de aquí Soy Adam Noches Recuerden que el pan dulce Con café Es lo más rico Que puede haber Nos vemos en la próxima Vamos a estar atentos A que más puede llegar A pasar en Guatemala Pero Pues Todo esto Se está como viendo Y Una apología Creo que si se dice bien Veo que esto puede terminar Bastante mal O sea Van a haber más protestas Y que posiblemente El presidente de Guatemala Termine renunciando Nos vemos en la próxima amigos Recuerden lavarse las manos Bye